Me encontré con un título que dice El único candidato preparado para gobernar soy yo. ¿Quién lo dijo? Miguel Ángel Pichetto. Y vamos a hablar con él. Hola Miguel, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted tanto tiempo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gusto poder hablar nuevamente. Hacía rato que no hablábamos. En serio, un gusto muy grande. ¿Cómo es esto, el único candidato para gobernar soy yo? Una pregunta de un periodista si está preparado. Sí. Sí, claro. Claro que lo estoy. Tengo una larga experiencia en la vida pública argentina. El conocimiento del mundo, el viajado. Tengo una visión del rumbo que tiene que tener el país. El país tiene posibilidades de salir en la medida que desarrolla una visión capitalista ligada a la producción, al trabajo, al crecimiento, a las libertades, a que la propiedad es un derecho importante y no un derecho secundario, a que tengamos reglas de juego, de mercado en términos de mercado en términos de la economía de la Argentina. Y fundamentalmente, a que estemos relacionados con el mundo, con los países importantes, no con los países marginales, oscuros, dictaduras. Argentina tiene que estar dentro del pacto democrático. Fue una pregunta. También dije que junto por el cambio tenía grandes candidatos, de que se iba a hacer un esfuerzo para construir un proyecto de unidad. Y que bueno, si había primaria, yo iba a participar. No es un acto de soberbia. No, ni de ego. No, no, no. No lo tomé así, pero lo tomé con atención porque digo, ¿cómo será el próximo presidente que llegue a la Argentina? Porque vamos viendo que pasa el tiempo, pasan los presidentes y cada día estamos peor. Cada día estamos más hundidos o cada día más sorprendidos con algunas cosas increíbles. Pablo, de lo que se trata es de construir un programa de gobierno que la verdad esté en las antípodas de lo que está desarrollando el Frente de Todos. Un proceso totalmente diferente entre las reglas económicas de la no intervención del Estado, de liberar toda la energía creadora de los argentinos para que puedan crecer, para que puedan exportar. De lo que se trata es de volver a tener un país con orden. Conceptos de orden y de administración, que son conceptos viejos que los definió muy claramente Julio Argentino Roca en su primera presidencia en el año 1880. Están quizás más fuertes que nunca en este momento. Están pasando cosas en la Argentina que tal vez la prensa nacional no la mira. Pero hoy hay situaciones de riesgo territorial en la Patagonia. Hoy hay visiones separatistas de grupos que yo denomino pseudo-mapuche porque la verdad no tienen nada de originario. Los pueblos originarios en la Patagonia eran los tehueltes. Pero bueno, hay una corriente que además está siendo validada por un gobierno inerme que no actúa, que tolera las usurpaciones, los hechos violentos, las ocupaciones de parques nacionales, toma de campos en la zona de Vaca Muerta, un tema muy sensible para la vida argentina en términos del futuro, en términos de la energía, del gas, del petróleo, en donde hay obstrucción a veces en caminos del interior para hacer servicios petroleros. Hay un conjunto de temas que están pasando. Hay necesidad de fortalecer la seguridad frente al narco. Hoy mataron a dos tipos en un ajuste de cuentas en el coloruano, que cada día que pasa se parece más a... En realidad es peor que Rosario, pero bueno, esa es mi mirada, creo. No, seguro. Y su mirada con esta división del presidente y la vicepresidenta cuando nos queda un año y pico de gobierno. Ahora es expectativa porque al lunes hay un acto, entonces va la doctora Kirchner y no sabemos qué va a decir y después veremos si el presidente está en desacuerdo o de acuerdo con Culfa según el día. Es como que estamos transitando algo naturalizando este enfrentamiento permanente del uno y la dos, ¿no? Bueno, a ver. Esta situación desde el punto de vista político a mí no me sorprende, Pablo. Siempre estuvo latente desde el primer minuto. Yo recuerdo en el marco de la campaña electoral del 2019 haberlo definido, este tema, de manera reiterada en los medios como que la fórmula política que se había integrado en el Frente de Todos, que es además una coalición que tiene también estructuras, organizaciones de izquierda, de izquierda madura, del PSD, movimientos sociales vinculados también con sectores duros. Era fundamentalmente el liderazgo de la vicepresidente. Esto era tan obvio. Algunos no lo querían mirar. Algunos creían que la señora vicepresidente se iba a quedar en la casa cuidando la nieta. Y esto, la verdad, no condecía con la estructuración del poder. El poder, digamos, se define por los que tienen mayor peso político y en este caso, en la construcción de esta fórmula, ya ese liderazgo estaba definido. Ahora bien, yo creo que la cuarentena y la pandemia retrasó el conflicto. Y bueno, y las diferencias empezaron a potenciar fuertemente este año. Y a mí me parece que la vicepresidenta emprendió un camino junto con la Cámpora, con Máximo Kirchner, un camino diferenciado del rumbo del gobierno. Creo que tiene miradas altamente críticas respecto a la posición tomada frente al Fondo Monetario, frente a cuestiones económicas, frente a las cuestiones que hacen a la infraestructura. Hemos visto en la última semana una discusión pública donde hubo denuncias cruzadas. Y bueno, después se diluyeron en el marco de las declaraciones judiciales. Pero me parece que demuestran claramente los grandes problemas que tienen que se van a ir acentuando. Yo creo que hay una etapa ahora de mayor restricción en términos de circulación de dólares. Creo que van a apuntar mucho a fortalecer y evitar, digamos, la salida de dólares del país. Porque esto, hay problemas que son graves en el Banco Central en términos de la capacidad de respuesta de la Argentina. Bueno, van a volver a meterse por restricciones. Yo no creo en la palabra del nuevo ministro porque las acciones que van definiéndose en el seno del gobierno. Estoy hablando de Scioli. De Scioli. Sí, sí, sí. Sí, tiene buena voluntad, tiene una visión siempre esperanzada, positiva, pero la realidad del país es otra, Pablo, porque van a apuntalar fuertemente medidas de restricción de ingreso de mercaderías, de importaciones que también van a impactar fuertemente sobre la industria. Miguel, sí. Buen día. Eso es lo que viene. Me parece que en los próximos días van a venir medidas muy duras para que evitar, digamos, fuga de divisas y acentuar todos los controles, tanto a doneros como también de otro tipo desde el punto de vista fiscal con la FIP a la cabeza. Miguel, buen día. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo le va? Si le doy a este escenario, Larreta o Macri para el 2023, ¿por quién se inclina? Yo no quiero hacer nombres porque mañana hacemos un título y no, no lo voy a hacer. Creo que Macri es un hombre muy importante junto por el cambio. Además, Macri tiene un valor adicional que es el relacionamiento internacional. Ese es un valor muy importante. La Argentina que viene va a requerir de buenas relaciones con los países de Occidente. Recobrar la confianza que está hackeada fundamentalmente porque el país es un país en términos de las políticas exteriores inviable. Y de lo que habla asiduamente con Macri, ¿el da muestras de que quiera ser precandidato para el 2023? No, lo que quiero decir es que también, si me permite terminar, también Horacio Rodríguez Larreta es un hombre importante, de trayectoria, de buena gestión. Creo que, Justo por Cambio, tiene opciones, tiene candidaturas y indudablemente que el proceso de la elección primaria puede permitirnos consolidar una estructura muy fuerte, muy poderosa de cara a la primera vuelta y también a las balotadas. Creo que hay que construir un mensaje, un mensaje que en la Argentina genere expectativas de cambio, esperanzas, fundamentalmente un mensaje que la Argentina puede, la Argentina puede y no son palabras retóricas, la Argentina tiene recursos, tiene potencialidades mineras, gasíferas, hay que hacer minería en la Argentina, hay que hacer petróleo, gas, hay que lograr inversiones en vacas muertas que están en un nivel de producción del 20%, la agroindustria, la tecnología, en fin, hay que hacer volver a mucha gente que se fue, que se fue al Uruguay a Punta del Este, que se aburren, tienen que volver a la Argentina a producir e invertir y a generar empleo y hay que modelar un sistema impositivo que sea viable porque la triple carga impositiva se liquida en la Argentina, entre la nación, la provincia y los municipios se pasa. Sí, mucho, 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 mucho desafío pero digo, yo no quiero hablar de personas, quiero hablar de un programa que tenemos que construir, un programa que después no tenga dudas en la ejecución, un programa donde fundamentalmente el liderazgo político esté consolidado porque si no hay un liderazgo político, confianza en el rumbo, visión capitalista, una necesidad de ir saliendo gradualmente y lo más rápido posible de lo que configura toda esta estructuración del gasto en los sectores de planes con los movimientos sociales, la Argentina no tiene destino si sigue en este camino. Miguel, le agradecemos este rato, gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto. Como siempre, un abrazo. Gracias. Chau, chau, hasta pronto. El señor Miguel Ángel Pichetto, charlando un ratito aquí con nosotros.